¿Qué tal? Buenas tardes padres de familia y de alumnos de primer grado. Con el gusto de saludarles de nuevo en ya cerrando nuestro ciclo escolar. Queremos invitarles mañana a una reunión virtual que tendremos todos los alumnos a la una de la tarde, padres y alumnos. La reunión será mañana jueves 2 de julio a las 4 de la tarde, tal y como aparece aquí. Y por motivos de la contingencia pues no podemos hacerlo de forma presencial. Lo haremos a través de internet, haremos una reunión virtual. Para esto utilizaremos una aplicación que se llama Meet. Aquí lo tienen ustedes. ¿De qué va a tratar la reunión? Bueno, en la reunión vamos a hablar primero todo lo que tiene que ver con el fin del ciclo escolar. Vamos a hablar sobre la entrega de las boletas, cómo se va a realizar. Vamos a hablar sobre los útiles escolares, ya tenemos información sobre lo mismo. Y vamos a hablar sobre el próximo ciclo escolar, la información con la cual contamos hasta el momento de cómo va a iniciar el próximo ciclo escolar. Por eso es importante que mañana participen en esta reunión. La reunión queremos que no dure más de media hora. Ser sucintos, ser prácticos, para que ustedes nos hagan a favor de conectarse. De una u otra manera es muy sencillo en esta reunión. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay dos formas de conectarse a la sesión. Puedes hacerlo a través de tu teléfono de celular o lo puedes hacer también a través de la computadora. Voy a explicar los dos pasos. Si usted lo va a hacer a través de su teléfono celular, paso uno, vas a descargar la aplicación que se llama Meet. Aquí está, se escribe Meet. Entras a tu tienda de aplicaciones, llámese Play Store, Google Store, App Store, donde están las aplicaciones y descargas la aplicación. Se llama Google Meet o Google Meet. Así aparece, para que ustedes lo vean. Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Luego, lo que va a hacer usted, ya que la tienes descargada en tu teléfono, se te va a enviar del grupo de WhatsApp, paso número dos, una liga donde tú vas a poder accesar a partir de dar clic ahí en tu teléfono. Tú le das clic en tu teléfono y como ya tienes instalado la aplicación, directamente al hacer clic en la liga que te mandemos por WhatsApp, se va a abrir inmediatamente tu teléfono la pantalla de Google Meet de la aplicación. Al final, ya que está aquí, tienen una imagen ustedes de cómo les va a aparecer la aplicación una vez que le dieron clic. Y usted le va a dar, donde dice solicitar unirse, está el color verde, le das solicitar unirse e inmediatamente ya estás dentro de la sesión. Nosotros estaremos aceptando la invitación. Si les pedimos que hagan un esfuerzo, no está difícil la conexión. Bien, y si lo vas a hacer a través de la computadora, porque sé que algunos de ustedes manejan computadora, bueno, si lo van a hacer a partir de la computadora, pues es muy sencillo. Es lo mismo, el enlace que se te mande por el grupo de WhatsApp, directamente hay que pegarlo en tu navegador, en tu explorador, el que tú tengas en la barra de direcciones. Le das entrar, inmediatamente te va a aparecer esta pantalla y solamente dar solicitar unirse. Es todo, no está difícil. Ojalá y se hagan un tiempo para participar en nuestra sesión. Vamos y considero que es importante para todos que nos informemos sobre el cierre del ciclo escolar. Apóyense, si necesitan ayuda, con todo gusto a través de redes, estamos para apoyarles para que se conecten mañana y será un gusto para todos vernos mañana a las 4 de la tarde, el grupo de primero A, primero B y primero C. Cada sesión, cada grupo, vamos a trabajar por grados, entonces para que nos hagan favor, a las 4 de la tarde vamos a trabajar con primer grado. Luego en las siguientes horas también estaremos trabajando con los grupos de segundo y de tercero. Haga el esfuerzo, va a ser importante que conozca la información de primera mano y si tiene dudas o preguntas vamos a poder interactuar porque esta plataforma, esta aplicación nos permite estar en tiempo real. Ustedes y nosotros podemos vernos, ahí va a ser interesante también vernos y desearnos lo mejor en este fin del ciclo escolar. Les agradezco, nos vemos mañana. Adiós.